Ok, sí, algo importante, el año inmediatamente anterior fue de bastantes logros, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel marcial, y pues logramos graduar a tres deportistas, ya Cinturón Negro Primerdán, como lo es Alexander Caracas, actualmente Selección Valle y Campeón Nacional de Juegos, igualmente Juliana Gómez, Carlos Miranda, quien también hace parte de Selección Valle, y bueno, este es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, y no solo ellos, para este año tenemos proyectado otros dos nuevos cinturones negros, y esto nos permitirá seguir avanzando y creciendo tanto deportiva como marcialmente. Sí, este año va a ser bastante competitivo, esperamos poder estar a la altura de cada uno de ellos, y muy seguramente así será, como lo decía anteriormente, pues iniciamos trabajos de preparación la semana anterior, y todo con un plan muy bien estructurado, con una muy buena planificación, pues estoy seguro de que alcanzaremos los mejores resultados. Obviamente yo nunca prometo medallas, ni voy a mencionar que nos vamos a ganar X o Y cantidad de preseadas doradas, no, yo prometo trabajo, un buen desarrollo para mis atletas, y muy seguramente a partir de allí los resultados se darán.